... ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, ok. ¿Podrías pedirle a una mujer joven que te vea su silla, por favor? ¡Gracias! 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 Nosotros nos vamos a conseguir vida para que no nos acompañen junto a nosotros y que estaban en la gente que nos acompañe a la gente que nos acompañe a la gente. Pero, esta iglesia nos significa a los que nos desesperamos. ¡Viva la organización! ¡Viva la organización! ¡Viva la organización! ¡Viva las mujeres! ¡Aplausos! 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 ¡Sinmí, Tarino! Yo te dejo la modelo de modesta del otro lado. ¡Aplausos! ¡Gracias! que vuelve a la primera, 1842, 9 de la tercera, 9 de la mayoría maravillosa de la primera y de la luna, 10 de la luna, 19 de la Hija. Acumcommemos la primera primera participación en México, de la Patina, se agradece a todos los compañeros de contacto. Amigas, presidentas, amarguesas, fíjitas y religiosas, aquí estamos con las mujeres identificadas en una nueva casa de los niños. Desde el número de puestos de mi lado, de Nueva York, para la servicio, somos parte del universo museo de las casas, maestras, periodistas, doctoras, empresarias, capasinas, científicas, a los que nos fue confiado en el proyecto de donar nuestras familias. Como deseos y innovadores de nuestros familiares, tenemos que mirar los recursos municipales para realizar su ciudad, atender empresas, descansar servicios públicos, responder a la demanda de instalaciones finas, de educación de salud, aniguas, preparatorias, construir mares, un intermedio ambiente, y cinco mares, rompimos tareas ambientales, y cinco mares, y cinco mares para acceder al poder, y decir, si hay boca, se puede gobernar, con honestidad, con usted, sin estrés o con el fin y morales. Hoy, hoy desde esta plaza, a la rúdica, abrazadas con los ideales y el espíritu de lucha, y aquí ya siempre se han recibido las solias de los edades, de las transformaciones de la página. Venimos desde todos los ricos desde el país, abrimos en nuestros brazos, a los de la noche, 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 a la crisis y a la salud, en contra de los de la sociedad. Compramos el valor, la decisión, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo. Compramos el valor, la decisión, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo. Compramos el valor, la decisión, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo. Compramos el valor, la decisión, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo. Compramos el valor, la decisión, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo. Compramos el valor, la decisión, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo. Compramos el valor, la decisión, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo. Compramos el valor, la decisión, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo. Compramos el valor, la decisión, 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 a nuestro pueblo. Y desde luego de nuestras comisiones, muchas gracias por su invitación. Gracias por su invitación, gracias por su invitación. Gracias por su invitación. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muy buenos días a todas. Compañeras de lucha. De la zona de México. De Colima. De Baja California. De Corina. De Campeche. De Campeche. La Sala De Creado. De Campeche. De Campeche. De Campeche. Muchas gracias. Muchas gracias. A todas las noches. Es un honor. Estar. Y arreglándonos. Estar. en este maravilloso lugar, desempeñando el favor de los trabajadores de la vida de la pública que me hicimos, todo esto está produciendo en los hombres. Somos la mujer, quienes nos han hecho desde niña, con la práctica, desde el mundo, con la práctica, a la fina de desigualdad, nos convertimos en este movimiento que es la traducción, en un movimiento que está más vivo que nunca, en un movimiento que es amor profundo por todas las restantes que estuvimos y estaríamos. Saludos de profunda alegría a la doctora Claudia Sheffa, que es para los grupos de la presidenta de la República, muchas gracias a todos, 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 a ¡Aquí estamos las mujeres de las transformaciones! Más comprometida que nunca en las causas del pueblo doméstico. Este pueblo de mujeres de izquierda es fruto de muchas luchas, es fruto del esfuerzo permanente por la actividad, por la justicia y por la recuperación. Desde la tribuna quiero apuntar a todas las mujeres mexicanas, a que no nos desvuelve, a que llegamos buscando los grandes retos que tenemos por delante, buscando siempre nuestras coincidencias y a valorar la multa por este canal. En mi tierra, Guerrero, una entrada por la marina. Por todas las nuevas transformaciones de nuestro país, las mujeres hemos ido escuchando. Hemos ido ganando en bastos históricos. Hoy nuestro Estado tiene por primera vez el entorno a una mujer poderosa. Hemos ido ganando en bastos históricos. Hoy nuestro Estado tiene su primer ambiente para cantar en el destorno. Hoy nuestro espacio de detención política nos ocupa con orgullo de las mujeres que queremos. Esto es la noche de calzadas que nos hicimos hoy. En compromisos que se han materializado en políticas campagnes, dirigidas a la realización de las violencias, todas las mujeres en todas las expresiones. La defensa de nuestras niñas de la montaña del pueblo y de todas las niñas y las mujeres de las mujeres de la región, que han visto su libertad y desarrollo guardado por prácticas que no podemos controlar. Vamos a seguir avanzando en esta agenda transversal con el respeto a los derechos humanos, el del Estado y la de la Cachete como eje fundamental en cada nación de gobierno. No es para menos porque decimos con orgullo que somos hijas alegadas de la coronela Antonia Naval de Catalán, de Margarida Cárdenas, de Pretendina Batalla, de Mujeres y Mujeres, que están de ustedes independentistas y revolucionarios contribuyendo con sus vidas para conseguir un país libre para todas y para todos. No es para menos decir que guerreros, nuestras mujeres indígenas y afro-mexicanas, son ejemplos de orgullo y representantes. En el mundo, que es el director de la Cachete, de Amaritana Cárdenas, de la Cachete, y que adoran de las más trabajadoras de arte y arriesgadía en nuestra montaña, en la montaña, en la montaña chica, en toda la montaña de la región y en el Estado. Mujeres fuertes y combativas, que son nuestro ejemplo y que son el mejor para seguir luchando por más y por más oportunidades. Es para mi amor acompañarme con todas ellas y acompañarme con ustedes. Poder es mamá como de la maturina por la vacación activa y la parida. Dolor, poder es el control de la violencia machista y perjudicida. No se trata de una noche de mujeres con trabajadores. No se trata de luchar cabineo. Se trata de conseguir lo que se nos dejó durante tanto tiempo. Se trata de justicia. Se trata de igualdad. Justicia por las que ya no están aquí. Justicia por nuestras niñas que merecen cumplir todos los sueños. Justicia para todos. Que no me desnuda, compañeras. Y que se escuche fuerte y clave. Este proceso que comenzamos es por la generación femenina. La costa transforma en una niña. Y pierde su control en las mujeres. Porque tenemos, con el gobierno de México, con cada compañera de lucha. Una gran, un compromiso para no claustrar hasta conseguir nuestros objetivos. Quienes estamos aquí, tenemos un compromiso muy grande con nuestra patria y con nuestro pueblo. Nunca perdamos de ventana. Queda la transformación en la participación de las mujeres. Justa y organizada para vencer a la violencia, para vencer a la justicia, los detenciosos y entre los discursos. Por eso, con mis compañeras gubernadoras, estamos estableciendo una agenda común de trabajo. Para el cumplimiento de la política nacional, el igualdad, el bienestar de las mujeres y niñas. El ejercicio de sus derechos y el acceso a una vida libre de violencia. Estamos trabajando muy duro, todas, desde nuestras trincheras. Para que vengan más mujeres, para que haya más presidentas principales, más diputadas, más legisladoras, más gobernadoras y más presidentas de la República. Para permanecer en la droga de sus hombres. El derecho de las mujeres, compañeras, hay que tener muchos antonóñitos. Hay que dejar cuenta y, ante la duda, recordar que el presente y el futuro nos construimos juntas, como aliadas y compañías. En México, las mujeres ya nos encontramos y nunca volveremos a estar solas. En México, si el presente es de lucha, el futuro será la vida. Estamos reunidas en una sola voz, en unidad, donde para ninguna de las que estamos aquí, ha sido fácil llegar. No ha sido fácil, nos pusieron muchos obstáculos, después de que estamos aquí en el pie, en la red del resto, en la que vivimos con la voz. Estamos aquí, con toda la vida, con los amigos. Hoy estamos las mujeres de México, aquí en el cuida. Las mujeres de Perúna, las mujeres de Plata, las mujeres de Carpeche, las mujeres de Perúna del Penteco, las mujeres de Los Alcantos, 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 las mujeres de Los Alcantos. ¡Buenos amos, todas las mujeres de Los Alcantos, las mujeres de Los Alcantos! ¡Buenos amos, todas las mujeres unidas en una sola voz! Hoy también, están las mujeres de Guerrero. ¡Gañar con la paz de México! ¡Mislas para que te entreguen los derechos! ¡Mislas las velitas en Antelón! ¡Mislas para que te alegan las historias! Y dentro de la guerra, un poder al agua, presidente, arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros roncos, pero no pudieron y podrán mandar nuestras raíces. ¡Que viva la Bucina de México! ¡Que viva la Bucina de Teguero! ¡Viva la Bucina de Teguero! ¡Viva! ¡Viva la Bucina de Teguero! ¡Viva la Bucina de Teguero! ¡Viva la Bucina de Teguero! ¡Viva la Bucina! ¡Viva la Bucina! ¡Viva la Bucina de Teguero! Quiero dar la sesión con la maña y la presencia de nuestra sesión general, la entrevista Ariadna Rodríguez de Gris. ¡Viva la Bucina de Teguero! Gracias, señores de la maña. con sólo orden a la Quickestar de las opciones del futuronez, como si sentamos. Lasoffías. Labradorität Rodríguez es unрахado y provocado en su justicia reciente. Impballar la oficias y asociada para la Sterne Starlike cesanereza. A continuación, presentamos el ensaño de nuestra formadora festana, Lorena Polina y nuestras hijas. Quiero agradecer por encontrarte en esta tarde, con esta hermosa vida de mujeres luchadoras, de mujeres entregadas todos los días, a sacar las cartas de las familias, a ser mujeres que hacen una buena historia. Y aquí estamos construyendo una nueva historia para más de nuevo. Quiero agradecer a mujeres, la invitación, a la amiga, a Claudia Shein, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, se bendimos y se disfruta de esta tarde que nos vemos. A nuestra amiga gobernadora Marta de Pilar, a Lana Sanfón, a Cristina Margarino, a Llega Sanfón. A Sanfón, a la compañera, a mamá, a la representadora de Sanidad, a la representadora de mis padres, a la representadora de mis padres. A la representadora de mis padres, a todas las funcionarias de los pueblos de los que tienen. Me siento muy orgullosa de ser parte de este momento histórico y el hijo para todas las otras. Y asistir a la convocatoria a la oportunidad de reafirmar la autopopolición con las mujeres y con los derechos. En 2018, nuestro partido se volvió por un cambio, por la transformación de la actitud de la gente, por la fuerza y el estilo de la verdad, con las mujeres y con las mujeres y con los principios que nos da la nueva transformación. ¡Bravo, Lorena! ¡Lorena! 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 En la lucha de nosotros, que fuimos la voluntad, que seguimos trabajando todos los días para perseguir nuestros sueños, para pasar la valor de la violencia, de la gran transformación, que recibimos víctimas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a favor de la felicidad de la bendición y por el acceso a los años de la paz humana, equitativa y influyente. Gracias a este movimiento, al movimiento de la Secretaría de la Salud Nacional, gracias a Morena, hemos formado voluntarias a los valores de nuestro país y hoy respondemos a la sociedad en el posiduoso comunitario de las obras y a la que no tenemos el derecho a marear. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos convocó a atacar con nuestro pueblo a reivindicar los derechos de las mujeres, a darles más humanas a las mujeres, a que hagan un árbol de manera justa y evitativa. Y así lo estamos haciendo desde nuevas trincheras. Y aquí estamos unidas, dispuestas a dar el siguiente paso para continuar con la que sienta más la democracia y establecer las marcas de una sociedad próspera, sostenible y pacífica. Una sociedad en donde se reivindican las mujeres. Y que de atrás la boca tradicionalista, conservadora de la visión sexista, que aún permanece en muchos sectores de nuestra gente. Y que excelencia, desgraciadamente, el diólogo de la pandemia. Las mujeres vamos a continuar luchando. Seremos las que no vamos a rendirnos. Las que vamos a seguir insistiendo en formar bien la corrupción y la inundidad. Las que vamos a seguir dando la cara para sacar adelante a nuestro país. Y seguir transformando a mi ritmo. Todas juntas, todas juntas a las manos, de la mano de nuestro presidente. ¡Bravo! 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 ¡Lorena! 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 Las mujeres de la puerta transformador, caminamos de forma en puerta, llevando la participación a nuestros adultos mayores, las becas a nuestras niñas y niños, a los pobres estudiantes, los apoyos a nuestras madres mujeres, a las personas de pandemia, a nuestros niños con discapacidad. Todos los días, todas las mujeres de México, trabajamos siempre apoyando a nuestros presidentes. Somos el otro proyecto de esta transformación, que trabaja desde muy temprano, sin distinción, y en poco tiempo hemos lanzado una realidad diferente a todos los niños, cuando les funcionan. Además, tenemos un proyecto de asesor y una misión para gobernar muy distinta, que busca la representación de la vida pública y de la política. Queremos llegar hasta la raíz para combatir muchos problemas que aún no han estado en la sociedad. Quiero decirles que en el 2016 fui víctima de la violencia política de México. Me robaron que en la calle de México se están guardando, pero nunca la quieren luchar, así como somos todas las mujeres. Nunca la quieren luchar, por no habernos guiado, por no habernos guiado, por no habernos guiado, por no habernos guiado, y ahora por no habernos guiado. ¡Se vio! ¡Lorena está presente! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Lorena está presente! ¡Se vio! ¡Lorena está presente! ¡Lorena está presente! En la calle de México se han presentado una oportunidad histórica en donde todas las mujeres, todas las autoras tienen la misma oportunidad de descargar a los presidentes principales y diputadas, federal, senadora, sanada, abogada, presidenta, porque tenemos un ejemplo de explorador, el adagio de las ganas de sacar a México adelante. Nuestro pueblo se cambió del abandono, de la pobreza, de la desigualdad, de los gran magios para el pago de la corrupción y el cristianismo. Con un modelo económico de pendiente para los cuantos, acota el pobrecimiento de la mayoría. No tengo duda que la manera de repetir esto es continuar trabajando en la corrupción de los conscientes de la vida. En una corrupción indigente para todos. Y desde luego hoy tenemos un tratado por lo que nos va a dar la corrupción de la desigualdad, y la desigualdad, la discusión y los derechos de todos. Las mujeres aunque tenemos mucho por hacer, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir atajando, vamos a seguir dando la cara por el de México y por el Estado. En el día de hoy, todas nuestras compañeras nos acercamos. Gracias a todas, que todos ustedes nos dan energía para salir adelante, para la campaña y dejar buenos de la banda acercada a la hora de nuestra desigualdad. No vamos a fallar porque tenemos el gran ejemplo de nuestro presidente atrás del hermano representador. ¡Que viva la mujer! ¡Que viva la fuerza del que más en la sala! ¡La fuerza de la población de nuestros seres! Son la esencia de yo acabo de hacer una nueva historia. Hagamos todos una nueva historia por México. ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Toma noches orachitos dolos y con la de SHASHAH! ¡Chashasha! ustedes por la mamá que me pueden dar a alguien sin mamá y su cara y que tienen que tenerlo desde las tardes desde que conmigo, mamá y ahora la mamá la salud es una salud de muchas primeras veces la primera vez que se finge que volvó a otra a una mujer o mujer de gallego la familia de la Panamá tiene que lanzar la Panamá que les ha ganado las cosas a las veces en la casa el primer proceso de la Panamá el primer proceso de la Panamá el Parlamento de los pies para bajar a todas las artesas de la Baja y la Baja pero también es el el primer proceso de la Panamá es la única para la gran canción de las mujeres y las mujeres como la primera es la respuesta de la gran necesidad que placerá la Rolín en este punto que la de las mujeres es la Baja es la Baja es la Baja la Baja ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero aprender a este tema de los representantes, los representadores. Quiero ser empresariales de la luna, que ya le voy a tratar de todo lo que vamos a aprender, que ya le voy a tratar de ver a su hija. Ellos son los que vengan sus hijos, detenentes sociales. Hablan del feminismo, pero a la mujer aclarada, por los mismos problemas, cuando a sus mujeres les agarran aclaradas a sus mujeres. Quiero ser empresariales, supongan la violencia a las mujeres, pero no quiero interés, que he hecho a sus mujeres, cada persecución no se sucede. Y ellos son los que nos hablan de la derecha a la mujer, pero los representantes incluyen la defensa para la gente. Que no se posan bien que el feminismo no es parte del conservadorismo. Nosotras, luchamos por el feminismo, por la justicia, y en esta lucha, no podremos levantarse la paz a las mujeres. No podremos soñar que se muerde los derechos de la plantación, hasta la masa arterial, que se da la mujer. Que se muerde los derechos de la salud, hasta la masa arterial, que se da la mujer. Que se muerde los derechos de la cultura, y la masa arterial, que es la mujer. Como mujeres gobernantes, desde el mundo que nos vemos, es un mejor encuentro, por el que nos vemos, que hacia él es única de concierto, y al ser loco, pasó con los niños. Pero no podemos solucionar a las mujeres, porque las mujeres tenemos derechos, y los derechos de los niños son las políticas de los niños. Como mujeres gobernantes, decretadoras, nuestro compromiso con las transformaciones, pero también nuestro compromiso con el que nos vemos, y con el que nos vemos, con el que nos vemos. Nuestro conocimiento está basado en el amor, y en la construcción de la justicia, que estamos en contra de la justicia, del monarismo, del monarismo. Estamos en contra también del monarismo, como parte de la ordenación. Luchamos por los derechos humanos, pero luchamos también por los derechos humanos de las mujeres, sobre todo, a los derechos humanos de los mujeres. que nos vemos. Con la alegría, con el mundo, con el corazón, que somos las mujeres, que nos venimos a luchar, que nos venimos a luchar, que nos venimos a luchar, a que venimos a la justicia, a la justicia, a la justicia, luchar por los derechos humanos de las mujeres, y cuando luchamos por los derechos humanos de las mujeres, perfecto. Y ellos son todas las mujeres. Presidenta, Félix Cortés. Presidenta, Presidenta, Presidenta. Presidenta, Presidenta. Última lucha. Presidenta, La autoridad no se ponga en la escena, ni con todo el dinero del futuro. Se construye con justicia, la de luchar todos los días con un médico con justicia, de confianza y verdad, como destinar y con todo el país. ¡Sé un médico de la madre y él no le da una gran fuerza al lado! ¡Mostrar a las niñas, a las jóvenes, que el camino de tener la paz a las mujeres, como Borja de Teñada, si él no se le da la paz, ya las mando a todos para crecer. ¡El agua no hacha una de las mujeres! ¡Pasarla por encima de las personas! ¡No debe tener nada que a las mujeres! ¡Si no le da la atención de nuestras zonas más justas, tenemos la paz! ¡Dámonos el metagano para que el aire se quede atrás! ¡Nos ужас! Pero yo no le da la responsabilidad de mostrar a las niñas y las mujeres, que una sociedad más justa implica que no estamos destinadas a un rol en la sociedad lleno de prejuicios y violencias, sino que el fortalecimiento de los derechos de los niños y de las mujeres significa que puedan lograr cada una de ellas sus sueños con plena libertad y con plena autonomía. Hoy hablamos de las vías más jóvenes, hablamos de aquí a las vías. No es la corrupción, la discriminación, no es el voto, no es el racismo, no es el racismo lo que me ocurre en las mejores personas, no es un asunto, solamente de tolerancia. Eso es lo que hemos insistido, de que la protagonización de las desigualdades siempre va a llevar a las maldades. La protagonización de las desigualdades en el voto de las mujeres siempre llevará a la maldades. No solo es un asunto de defender políticas para proteger a las mujeres, es un asunto más de poco. Desde el conocimiento de las mujeres como personas, desde el conocimiento que va a llevar a su maldad siempre quedará a la profunda violencia. Así que la igualdad será siempre la construcción de la edad, la construcción de una sociedad más justa. Esa es la lucha de las mujeres, la paz para las mujeres, se construyan por el poder de ellos. Que quede claro, no es la lucha por la educación, es la lucha por la educación de todas, hermanos de las niñas, de todas las jóvenes, de todas las mujeres. No es la lucha, porque una mujer tiene salud, es la lucha por la educación, es la lucha por la educación de todas las mujeres, las niñas, las jóvenes, la salud. No es la lucha de una mujer que rompió el techo de cristal. No, queremos que todos los jóvenes de este país tengan derechos, las niñas, las jóvenes, las mujeres. No es la lucha por la educación, es la lucha por la educación, es la lucha por la educación. No es la lucha por la educación, es la lucha por la educación. Como servidoras comunicas, como escudaladas, luchamos todos los días por un país de derechos para todos y para todas, porque estamos convencidos que los derechos de la justicia social y bienestar consumimos así derechos para las mujeres, y que quede claro, en los nuevos patronistas, señores, que quieran. Porque el feminismo no se conjuga con el voto del protagonismo. Porque los derechos de las mujeres no se conjuga con el voto del protagonismo. Porque los derechos de las mujeres no se conjuga con el voto del partido. Porque los derechos de las mujeres no se conjuga con la Constitución. Porque los derechos de las mujeres no se conjuga con los primeros de los cuantos. Porque los derechos de las mujeres no se conjuga con la guerra. Porque los derechos de las mujeres no se conjuga con la democracia. Porque los derechos de las mujeres no se conjuga con el racismo. Como hijos del racismo. Por eso, los derechos de las mujeres no se conjuga con el voto del partido. Los derechos de las mujeres no se conjuga con la democracia. Los derechos de las mujeres no se conjuga con la democracia. Los derechos de las mujeres se inscriben en la lucha contra la justicia. Y los derechos de las mujeres no se conjuga con la democracia. Señoras y señores, que la convivencia en el fin, a mi texto, por ahora los días estamos poniendo 10 mil dólares, que primero por los otros, que la convivencia en el día que se escuche bien y que se escuche fuerte, aquí es donde estamos convencidas, dependemos en todo lo que ha pasado la nueva transformación de la vida pública de México, Señor Presidente, no estás solo. ¡No estás solo, no estás solo, no estás solo! ¡No estás solo, no estás solo! ¡No estás solo, no estás solo, no estás solo! ¡No estás solo, no 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 estás solo. que nos sigamos, aquí estamos, vamos allá, una, dos, tres, aquí estamos, mujeres que recordemos los municipios de la reformación, ¿dónde estamos? Aquí estamos, mujeres que recordemos los derechos de la educación, ¿dónde estamos? Aquí estamos, mujeres que creemos las posiciones, hacemos políticas para proteger a las mujeres, ¿dónde estamos? Aquí estamos, mujeres que luchamos por buenos pasos para las mujeres, en el sector privado, ¿dónde estamos? Aquí estamos, mujeres que defendemos los derechos de las mujeres, aquí estamos, mujeres que combatimos la discriminación, el clasismo, el clasismo, el machismo, ¿dónde estamos? Aquí estamos, mujeres que creemos en la lucha pacífica, ¿dónde estamos? Aquí estamos, mujeres que nos pongamos a calzar hasta el costeo de la presa, ¿dónde estamos? aquí estamos, aquí estamos, mujeres que no pongamos a calzar hasta costeista de la presa, porque que estamos por la cuarta transformación de la vida clínica de México. Aquí estamos. Aquí hay una palabra. Aquí hay una transformación de la vida clínica de México. Aquí hay una transformación de la vida clínica de México. ¡Muchas gracias! ¡Presidencia! 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 Ahora todos vamos a investigar la entrega del pastor de Bándalo, de las mujeres indígenas, del Estado de Tlaxcana, a las delegadoras y a la fuerza del gobierno. ¡Viva la Tlaxcana! ¡Presidencia! 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 ¡Gracias! 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 ¡ respectiva sucesión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claudia! 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 ¡Gracias!